¡Suscríbete! Tito Moyano, soy estudiante de dirección y escenografía en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y es que voy a ser tu chico de compañía, tu acompañante, la persona que se va a encargar en enseñar todos los rincones de Valladolid. En ese sentido la espiga de oro de Valladolid es uno de los grandes certámenes, cada año a finales del mes de octubre nuestra ciudad se convierte en una ciudad volcada en el cine. Y además es muy divertido, porque todo el mundo intenta involucrarse. ...diferentes enclaves, aparece en la Plaza Mayor, aparece en el Café del Norte, ahora nos sentaremos al Café del Norte, que ha sido también muy protagonista en diferentes películas, a través del pasaje Gutiérrez, la tenemos también en nuestro plano, en la película lleva el número 13, así que todo lo que aparezca con el número 13, ahí tenemos ubicados en Soldados de Plomo. Han pasado Silvia Mund, Amparo Ribelles, si te digo, no lo sé, hola mierda, ¿quién es? Fernando Fernández Gómez, pues ha actuado aquí. ...y Fernández Gómez, pues ha actuado aquí. ...y bueno, pues la relación entre la profesora de piano y el tutor, me parece que no está... ...la, la, 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 la... ...la, la, la... ...y Lidia, vos bailaba mejor. ¿Verdó? No, 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 que no, que no, que no, que no, que no, que no. ¿Os vemos, eh? Venga. Pero a que lo habéis adivinado, digamos, bailar, a Beri Wood, ¿verdad? ...y, sí, sí, sí. ...haz que bailar, hey. Pues en mi fin os lo habrá contado Mara. Surgen en 56, 57 como una semana de cine religioso. Y se hace coincidir con la Semana Santa. El de Ciudadano Kane rodando aquí, por supuesto, película Mister Arcane. Hubo un baile aquí de máscaras en las que bajaban por la escalinata y bailaban por aquí. Y esta va a comprar. Aquí no sabéis quién fue. Extra en la película de Ciudadano Kane. Tiene una película. ¿Pasa esto? Pero... Exacto. Miguel de Leves. Un aplauso para ellos.